Ya está. Si es que se me logra escuchar muy bajo, se va la señal o pasa algún problemita, ahí por favor en el chat me avisan y yo voy a estar revisando. A ver, chicos, como les comentaba, hoy nos toca ver el tema de Fenicios. Fenicios pertenece al cercano oriente. Fenicia, que es el nombre propio, Fenicios es como que el gerundio, como decir Perú peruano, algo así, ¿ok? Es el gerundio. El decir Fenicios es solo el gerundio. Fenicia es el nombre propio. Este lugar era conocido, muy conocido, muy conocido como el país de las palmeras. ¿Ok? El país de las palmeras. A ver un momento si me ha ido esto. ¿Ok? Ya está. Ya se me había ido el archivo. Los Fenicios habitaron en la franja costera de Canán. Canán, en el territorio que actualmente le corresponde a Líbano. Líbano parte de Siria e Israel, hacia el año 1000 a.C. Ahorita vamos a hacer como que un resumen de todo lo que son los Fenicios para empezar con el tema. Ya chicos, se me escucha bien. Entonces, ¿cómo era su organización política? Ellos estaban, bueno, presentaban las siguientes características. En el territorio, estaba dividido en ciudades-estados, como Biblos, Sidón y Piros, que ejercieron alternativamente su preponderancia sobre las demás. Su sistema de gobierno era la monarquía, que en ocasiones era sustituida por el poder que el Consejo de Ancianos confería. El Consejo de Ancianos tenía un poder que estaba compuesto por dos magistrados, conocidos como Sufete. Otras características de esta civilización fueron, ellos perfeccionaron la navegación e impusieron su supremacía comercial en el Mediterráneo. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un momento. Fundaron prósperas colonias comerciales, como Gavir, que hoy es conocida como Cádiz. También abrieron la ruta del estaño hacia las Islas Británicas y sirvieron de intermediarios culturales entre el Oriente y el Occidente, por estar al medio. Su mayor aporte fue el alfabeto de 22 signos. Atentos, su mayor aporte de los fenicios fue el alfabeto de 22 signos, antecedente de los alfabetos griegos y latinos, de los cuales se deriva el alfabeto que se utiliza actualmente en el español. Entonces, aquí tenemos dos datos importantes. Los fenicios, en general, así como que un mini resumen de todo, fue conocido como el país de las palmeras. ¿Por qué? Porque tenían infinidad de árboles, infinidad de palmeras en su territorio. Y lo otro, su aporte más importante fue el alfabeto. ¿Quiénes fueron los fenicios? Se conoce, con el nombre de fenicios, a los antiguos pobladores de la región, ubicada en el oriente próximo, en la costa oriental del mar Mediterráneo. Su territorio se extendía a lo largo del levante Mediterráneo. También se le conoce como fenicio púnica. ¿Eran los púnicos o eran los fenicios? Tienen esos dos nombres. El territorio de los fenicios se extendía desde la desembocadura del río Orondes al norte, hasta la bahía de Aif al sur, en lo que son hoy los países de Líbano, Israel, Piria y Palestina. Pero antiguamente se le conocía a este como Canán. Por esa razón, se referían a sí mismos como cananeos. Binquenán. Binquenán, en el idioma propio de ellos. Hijos de Canán, que significa hijos de Canán. Sin embargo, otras civilizaciones con las que los fenicios comercializaban, como Grecia Antigua, los conocían como Poiniques. Poiniques. En su idioma, claro. ¿Qué significaba esto? Rojos o púrpuras. Seguramente esto se debía a los tintes de color púrpura que ellos comercializaban. De dicho vocablo derivan púnicos, púrpuras, púnicos. Por eso es que se los conoce a ellos como fenicios o púnicos. Bien. Un espacio geográfico estratégico. Como les comentaba, ellos salieron de intermediarios justamente por estar al centro. Justamente por estar al centro. ¿Y por qué se desarrollaron tanto en el mar? ¿Por qué su comercio se extendió tanto por las aguas? Porque estaban muy, muy cerca y tenían gran acceso al mar Mediterráneo. Los fenicios se enclavaron entre las estribaciones de los montes Líbano y el Mediterráneo. En costas de Asia Menor. Existe una pequeña y estrecha paja geográfica de unos 200 kilómetros de largo y 40 kilómetros de ancho. Que en la antigüedad se conoció como fenicia. Como ya lo mencionamos en la primera diapositiva, fenicia que significa país de palmera. Sus límites fueron, atentos con los límites porque también vienen preguntas. Limitó por norte a Siria, por sur a Palestina, por el este con las montañas del Líbano y delante del Líbano. Y por el oeste con el mar Mediterráneo. Los fenicios y hebreos, que lo vamos a ver en la siguiente clase a los hebreos, fueron parte de un conjunto de civilizaciones que ocuparon la costa oriental del Mediterráneo. En los años 1200 antes de Cristo. Esta zona también era llamada Corredor Sirio-Palestino. Pero no tenía muchos recursos económicos. Era, estaban obligados a usar las rutas comerciales entre Mesopotamia y Egipto. Los fenicios se asentaron en la parte norte de la región. Entre el mar y los montes del Líbano. La estrecha franja que constituía su territorio estaba lleno de bosques de cedro. Por eso también le pusieron ese nombre. Fenicia, que significa... Ahí se palmera. Hay un mensaje. No chicos, fenicios y hebreos no son los mismos. Vamos a ver los hebreos. Es otra civilización. Tienen otra culturita. Muy parecida, pero es diferente. Lo vamos a ver a la siguiente clase de hebreos. Entonces, este territorio, esta franja que corresponde a Fenicia, tenía muchísima vegetación, muchísimos árboles. Por eso era conocido, bueno, se le puso el nombre Fenicia, que significa país de palmeras. Tenía abundantes bosques de cedro. Pero no era apta para la agricultura. Qué cosas, ¿no? Tenía bastante vegetación, pero no era apta para la agricultura. Y esto fue lo que impulsó la actividad marítima. Los hebreos, por su parte, se establecieron al sur de la región. Historia. Historia. Fenicia fue poblada desde principios del tercer milenio antes de nuestra era por semitas y caraneos. La fenicia histórica se extendía sobre una estrecha franja costera de 40 kilómetros, desde Ugarit hasta el monte Carmelo. Su suelo montañoso y no tan apto para la agricultura orientó a sus habitantes hacia las actividades marítimas. Con más razón, el mar se le impuso a este pueblo al quedar dividido en pequeñas ciudades-estados, separadas por espolones rocosos, pues el cabotaje era mejor que las vías terrestres para el contacto entre las ciudades. Ellos se movían por Acre, Tiro, Tidón, Tiblos, hasta Araos y Ugarit. Al ser un estrecho paso entre el mar y el desierto de Siria, en contacto al sur, a través de Canaán y del Sinaí con Egipto, y al norte a través del río Eufrates con Mesopotamia y Asia Menor, estaba destinada a ser una rica encrocijada comercial. Codiciada por los grandes imperios vecinos. ¿Ustedes se imaginan? Teniendo tanto poder comercial, todos los imperios, todas las civilizaciones fuertes de los costados querían dominarla. Entonces, Fenicia nunca formó un estado unificado. Siempre estuvo integrada por ciudades-estados independientes entre sí y en ocasiones enfrentadas. En caso de un enemigo común, solían unirse en una confederación, pero solo era por esa guerra común que tenían. Después, seguían siendo independientes. Nunca se lograron juntar, nunca se lograron unificar. En determinadas épocas, algunas de las ciudades lograban tener la hegemonía sin que desaparecieran las demás. Los fenicios también sufrieron varias denominaciones extranjeras. Dominaciones, perdón, dije lo que dominaciones. Sufrieron varias dominaciones, como les digo. Ellos tenían un poder comercial magnífico. Y por esa razón, los imperios vecinos, las civilizaciones poderosas vecinas, los veían con hambre, con ganas de conquistarlo. Por eso es que fueron dominados por los asirios, por los neobabilónicos y por los persas. Sin embargo, esto no resultó en ningún freno para sus actividades. Ellos siguieron con su poder comercial. Tres ciudades lograron en distintas épocas la supremacía sobre las demás. Biblos, Sidón y Piros. Estas tres ciudades lograron como que su mayor esplendor sin acabar con las demás. Sin acabar con las demás ciudades independientes, ciudades, estados independientes. El pueblo fenicio. El pueblo creador de esta cultura, los fenicios, ellos se autodenominaban Cananí. Este primer nombre que acabo de mencionar está como que, hay que ponerlo entre, es un fonema, ¿ok? Es como que no tiene una escritura básica, es un fonema propio de ellos, Cananí, que significan cananeos. O Ben-Kan, que también es un fonema que significa hijos de Canán. Esto coincide con el pueblo cananeo de la Biblia. Pero el nombre fenicio se aplica más a los descendientes de los cananeos que habitaban en la franja costera desde el Dor, que es el actual Israel, hasta Arados, que es el actual Siria. Entre el 1200 antes de nuestra era. Y la conquista musulmana. La denominación del nombre fenicia, o el gentilicio de sus habitantes fenicios, se remonta a la expresión griega finiqui, que quiere decir rojizo o púrpura. De esta forma, los antiguos griegos se referían a los pobladores de la antigua fenicia. Siendo difícil saber si esto se debía al color rojo de su piel, o a los tintes que ellos comercializaban, ¿no? Al púrpura, que eran utilizados para teñir telas de tonos rojos. Pueblos que lo habitaron. De origen semita, los púnicos o fenicios. Ya sabemos por qué púnicos, ¿verdad? Púnicos por el púrpura, por lo que comercializaban. O puede ser también por el color de su piel. De esta manera, ellos, los hombres colorados, también llamados, provenientes de la región de Sinaí, adyacentes del Mar Rojo, llegaron a ese territorio en los años 3000 antes de nuestra era. Fundaron varias ciudades sobre la costa, ciudades autónomas entre sí. Bueno, algunas que prosperaron, gracias al comercio que realizaron por las aguas. Fueron Biblos, Sidón, Tiro y otras ciudades que no fueron tan importantes, sin embargo estuvieron ahí. Fueron Aco y Berico. Biblos fue la primera en adquirir importancia. Hacia el año 1600, antes de nuestra era. Debido a que la expansión del imperio egipcio, que hizo de esta ciudad un gran puerto de exportación, de los productos originarios del río Nilo, entre ellos el papiro, que adquirido por los griegos, fue identificado con el nombre de la ciudad y finalmente atribuido como denominación a los libros. Biblos mantuvo excelentes relaciones con los egipcios durante el periodo tinita. Por su parte, Sidón, entre los años 1600 antes de nuestra era y el 1200 antes de nuestra era, alcanzó gran esplendor en la ciudad, cuyos habitantes llegaron a monopolizar el comercio en el Mediterráneo Oriental como agentes de Egipto. Así se establecieron en las islas Chipre, Creta, Rodas y otras del Mar Egeo. También en el territorio de Grecia y penetraron por último en el Mar Negro. El apogeo de Sidón concluyó con el fin del imperio egipcio. Aproximadamente en el año 1100 antes de nuestra era, fue saqueada por los turisteos precedentes de Creta. Entonces, hasta este momento vemos que las dos ciudades principales, Biblos y Sidón, han tenido una gran influencia en el territorio. Y por su parte, a partir de la decadencia de Sidón, entre los años 1200 y 900 antes de nuestra era, adquirió muchísima importancia, edificada en un próximo a la costa, a tal punto que, al frente de las ciudades fenicias, confederadas, llegó a dominar todo el comercio en el Mediterráneo, desde el estrecho de Gibraltar hasta Egipto. En esta época, los marinos fenicios pasaron al océano Atlántico y llegaron del norte y al mar Báltico. Tiempo después, al servicio de los egipcios, vieron al continente africano. Entonces, aquí les he puesto, en resumidas, solo los tiempos, el periodo. Las tres ciudades principales, ciudades independientes, autónomas, no relacionadas entre sí, fueron Biblos, Sidón, Tiro, 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 Tiro. Y las otras ciudades que fueron menos, no hay que decirle menos importantes, sino que no lograron su mayor esplendor, fueron las ciudades de Aco y Berito. Bien, ahí están las cinco ciudades. Navegación y colonización. Los fenicios, como ya se dijo anteriormente, encontraron en el mar el elemento para su subsistencia, convirtiéndose en los mejores y más arriesgados marinos de su época. Navegaban, pegados a las costas para tener un punto de referencia o anclar en una rada si era necesario. Y cuando se hacía imprescindible, navegaban guiados y orientados por la estrella polar. Pueblo, hasta cierto punto, egoísta. Por la misma naturaleza de su actividad comercial, ellos mantuvieron en secreto las rutas de su navegación y travesía para evitar todo tipo de competencias. Asegurando el dominio del Mediterráneo, practicaron un sistema de colonización bajo estas tres modalidades. Concesiones, factorías y colonias. Las concesiones no eran más que zonas especiales o barrios dentro de ciudades extranjeras, que los fenicios conseguían con la autorización de monarcas y gobernantes para establecerse y ejercitar su actividad comercial. Para que se entienda, esto es más o menos como una embajada. Ustedes han visto que aquí tenemos embajadas de varios países. Algo así era en ese tiempo las concesiones. Ellos iban a ciudades extranjeras, a pueblos extranjeros, y formaban ahí como un grupo, un puesto de ellos. Era una zona especial, un barrio dentro de esa ciudad, que solo les pertenecía a ellos, y les servía para que puedan ejercitar su actividad comercial. En el caso de las factorías, éstas eran construidas en regiones poco civilizadas, pero que ofrecían posibilidades de comercio, además de los almacenes para depósitos. Contaban con un mercado y un recinto humillado donde se refugiaban en casos de peligro. Respecto a las colonias, éstas eran prácticamente independientes, llevaban una vida propia, y significaba ya la implantación de la cultura y el espíritu fenicio en el territorio extranjero. Colonias y factorías. Durante sus largos viajes, debían abastecer sus puntos de su recorrido. Con el tiempo, estos sitios fueron transformándose en establecimientos permanentes, llamados factorías, con similitud a que los siglos después lo denominaran colonias. Los fenicios no conquistaron territorios, como otros pueblos invasores de la antigüedad, sino que ellos fundaban establecimientos en sitios propicios de las costas para abastecerse y también como almacenaje. Eso lo acabamos de ver, ¿verdad? Ellos no conquistaban, pero sí dejaban como que su espíritu dejaban parte suya en territorio extranjero. Los marinos comerciantes de la ciudad de Sidón crearon asentamientos, almacenes, amurallados, bueno, las llamadas factorías. También se establecieron en las proximidades de algunas ciudades donde obtenían concesiones, como en la ciudad egipcia de Memphis. Las factorías fenicias se esparcieron prácticamente por toda la costa mediterránea de sus islas. Desde Gavir, más allá del estrecho de Ibratar, que era la puerta del océano Atlántico, hasta las costas de Asia y el Mar Negro. Los viajes fenicios establecieron nexos perdurables entre el Mediterráneo Oriental y el Occidental, no solo comerciales, también culturales. Y aquí vamos a hablar de una de las colonias más importantes que establecieron los fenicios. Cártago. Cártago fue una antigua ciudad del norte de África, en el actual túnel, fundada por inmigrantes fenicios, de tiro. ¿Ok? A ver, chicos, hoy emprendió su audio. Hay que tratar de apagarlo. ¿Ok? ¿Ok? Ya. ¿Ok? Bien. A ver, ¿dónde nos quedamos? En Cártago, ¿verdad? Ya les decía, una de las colonias, la más importante que fundaron los fenicios fue Cártago. Cártago está establecida al norte de África. Fue fundada por inmigrantes fenicios de tiro a finales del siglo IX a.C., según la datación moderna más aceptada. Ese es el dato más aceptado hasta ahora. Fundada por fenicios, inmigrantes fenicios de tiro a finales del siglo IX a.C. Tras la caída de tiro en poder de los caldeos, Cártago se independizó y desarrolló un poderoso estado que llegó a rivalizar con las ciudades de su estado griega de Cilicia. Primero, con la República Romana. Su estructura de gobierno fue de carácter republicano con ciertas características monárquicas o de tiranía, aunque después evolucionó a un sistema plenamente republicano. Los territorios controlados por Cártago lo convirtieron en la capital próspera de un estado, viéndose enriquecida por los recursos provenientes de todo el Mediterráneo occidental. Eso también hay que tenerlo claro y bien presente. Cártago fue una de las colonias más importantes que lograron fundar los fenicios. Los fenicios de tiro o tiro. no, no, no. No, Dios, no estoy mostrando la diapositiva de Cártago. Es solo una mención. Actividad comercial, ahora sí. El comercio para los fenicios era la actividad principal de la economía. ok, ellos se desempeñaron mejor, mejor que cualquier otra actividad en la actividad comercial. Esta consistía en el intercambio o el troque de mercancías que ellos mismos producían y el transporte lo hacían con materiales al principio de otros pueblos, herramientas de otros pueblos. fueron los grandes, fueron considerados los grandes mercaderes de la antigüedad. Fueron comerciantes por excelencia. Además que la geografía que propiciaba la instalación de todos sus puertos y la madera de sus bosques, porque ya dijimos que Fenicia estaba llena de árbol, llena de árbol. Entonces, la geografía que los mantenía a costas del Mediterráneo y bueno, eso les propiciaba la instalación de los puertos y la madera de la cantidad de árboles que tenían en sus bosques hicieron posible que ellos pudieran desarrollarse muy bien en el área marítica. La madera les brindó elementos básicos para construir barcos y organizar campañas de navegación. Una de ellas fue contratada por el rey persa Darío I en el siglo V antes de nuestra era. También se convirtieron en una ciudad dominada por la talazucrá lo que les permitió controlar comerciantemente el Mediterráneo. El negocio de inicio consistió en el cambio de productos de su industria como espejos de metal, telas, estatuillas, peines, joyas de oro y plata, armas de bronce, objetos de cristal, etcétera. Cambiaban esto por productos de la región con la que comercializaban. Por ejemplo, de España podían traer plomo y estaño, lana de silicia, marfil, oro y plumas de avestruz de África, mirra, especias y piedras preciosas de Oriente. para efectuar este intercambio ellos utilizaron no solo el mar ya, o sea, sí, sí fue el mar muy importante para su actividad comercial y una de las más importantes podríamos decir, pero no fue lo único, utilizaron el mar a través del Mediterráneo, el Mar Negro y también el Atlántico, pero también incursionaron en el comercio por tierra, atravesaron Arabia, Mesopotamia, Persia y la India, o sea, si les viene una pregunta que dice, Fenicia, solo se desempeñó su actividad comercial por vida marítima, no, también lo hicieron por tierra, que ellos hayan sido los mejores utilizando el mar para el comercio es otra cosa, utilizaron el mar y lo utilizaron muy bien, sí, pero también hicieron comercio por tierra. Según las referencias del historial Diego Herodoto, que lo vimos en nuestras primeras clases, los fenicios solían practicar el trueque mudo, ¿en qué consistía? Era una manera original de negociar sin tener contacto directo con los compradores. Los fenicios se acercaban a una costa, dejaban sus productos en la playa y regresaban a sus naves, a sus barcos. Desarrollaron además una importante industria artesanal. Pero, ¿qué entendemos por industria? La entendemos como toda labor productiva que transforma las materias convirtiéndolas en bienes determinados, aptos para su uso o aptos para su consumo. La forma final de estos bienes y sus propiedades son diferentes de lo original. Hablamos de industria cuando el olivo es transformado en aceite, cuando la lana es transformada en hilo o en tejido, cuando se trabajan los metales y la cerámica y se construyen diversos objetos o cuando se construyen barcos. respecto a la política a la sociedad y a la economía, ya lo dijimos, Fenicia nunca, nunca constituyó una nación unificada. Y viene una pregunta y les dice, Fenicia fue la única ciudad del Antiguo Oriente que logró tener toda su nación unificada y un gobierno centralizado o no. Fenicia en realidad fue una de las pocas ciudades que tuvo todas sus ciudades a las que PES pertenecía como independientes. Ninguna ciudad estado que se desarrolló dentro de ella se juntaron o tuvieron relaciones. No ninguna. Ninguna tuvo relaciones ni ni en el comercio ni en la política en ningún sentido. Solo en momentos de guerra cuando tenían un enemigo común se juntaban para poder defenderse de ese enemigo común pero cuando esta guerra terminaba se olvidaban que eran vecinos se olvidaban que pertenecían a un solo estado. Entonces Fenicia nunca constituyó una nación unificada nunca. Nunca fue un gobierno centralizado. Se formó por un conjunto de ciudades estados prósperas y confederadas y sujetas a la conducción alternativa de una de ellas pero con el ejercicio de una gran autonomía. Los fenicios estuvieron divididos en múltiples ciudades estados. Cada una de ellas era independiente del resto con sus propias instituciones y sus intereses diferentes. En cada ciudad fenicia había un rey pero el poder de este rey no era absoluto ya que existían otras instituciones como el consejo de ancianos con el que tenía que compartir sus decisiones. El rey no era absoluto no era autoritario. Este consejo estaba compuesto por 100 miembros de mercaderes 100 miembros de ricos mercaderes. ¿Quiénes eran los mercaderes los que practicaban el comercio? ¿Cuál era su función? Su función era asesorar al monarca en cuestiones de política y economía. En la cúspide de la sociedad fenicia estaban los comerciantes adinerados que ocupaban los cargos de gobierno y manejaban los resortes del poder. El resto de la población estaba compuesta por artesanos por cargadores y por tripulantes de naves. También había esclavos por parte de la agricultura. La agricultura se practicaba en terrazas escalonadas en las laderas de las montañas y de ellas se obtenía principalmente el trigo, el olivo y la vita. Se realizaba también la explotación forestal aprovechando la abundancia natural de especies como el roble, el pino, el abeto y sobre todo el cedro. ¿El cedro por qué? Por los árboles que abundaban en esa ciudad. Y el cedro se convirtió en el símbolo de la región. No obstante el eficaz aprovechamiento de esta riqueza del suelo, los fenicios volcaron su actividad con mayor interés a la industria, el comercio y la navegación. Los fenicios eran hábiles navegantes y comerciantes. Desarrollaron una importante actividad mercantil convirtiéndose prácticamente en los dueños del Mediterráneo en los siglos XI a los siglos VIII antes de nuestra era. Además del comercio marítimo que ellos podían ejercer, recibían artículos por tierra, generalmente pequeños, traídos de Arabia. Los fenicios fueron los intermediarios entre Oriente y Occidente. Eso fue también un dato que lo mencionamos al inicio. ¿Por qué? Porque se encontraban en medio, simplemente por eso. En cuanto a la industria, instalaron grandes talleres en los que trabajaron sobre la materia prima existente en su territorio y en las que llevaron desde su territorio hasta los hasta los territorios de Oriente y Occidente. desde las tierras más lejanas hasta las más próximas. De esta manera, empleando tecnología propia y ajena, se convirtieron en grandes productores de armas, joyas, utensilios de hierro y de bronce, objetos de cristal, telas teñidas, perfumes y especialmente de barcos que provistos e incluso navegantes sirvieron a todos los pueblos de aquella lejana época de la historia de la humanidad. Los mercaderes más importantes comercializaban de España, plata, hierro, plomo, estaño, de silicia, cereales y lana de África, marfil, oro, papiros, de arabia, perfumes, incienso, telas, de fenicia, que se sacaba de fenicia, maderas, tintes, tejidos, cerámicas y ellos como ya lo mencionamos en la diapositiva anterior para todas sus transacciones utilizaban el troique, el troique mudo como lo decía Herodoto. Esto se debió sobre todo a que los pueblos con los que comercializaban no conocían aún la moneda, no tenían moneda y no había forma de cómo pagarla, entonces tenían que cambiarlo, intercambiarlo por algo que necesitaran. En la actividad existen numerosas ramas industriales de variada índole, desde las más simples hasta las más complejas. En el panorama industrial los fenicios realizaban diversas labores como el armado de barcos el cual lo construían de dos tipos, los barcos redondos que era para el comercio especialmente, que eran naves pequeñas con dos bancos de remeros y los barcos largos que eran utilizados para la guerra. Estas tenían en la proa un espolón puntegudo que servía para investir y tres filas de remeros por los que se llamaban trirremes. Hemos dicho que por fenicia se ha iniciado por ser una ciudad tan rica en el comercio. ¿Se imaginan ustedes? Les iba tan bien en el comercio que sus excedentes, sus productos excedentes eran muchísimos. Y ustedes saben que si una ciudad en la antigüedad tenía mucho poder o tenía mucho ¿cómo se puede decir? mucho excedente de producción era visto por las ciudades extranjeras que tenían un poquito más de poder como un punto para dominar. Ustedes saben que Egipto buscaba siempre a una ciudad que tenía excedente de producción, que tenía buenas relaciones comerciales, que estaba en un buen territorio para poder dominarla y conquistarla. Ya no fue diferente con los fenicios. Los fenicios tuvieron una ubicación muy estratégica en las costas del mar Mediterráneo en el cual les facilitaba el comercio marítimo. Además de eso estaba el medio de muchas ciudades muy importantes, lo cual también les facilitaba el comercio. Entonces era un punto estratégico que todos necesitaban dominarlo. por esta razón ellos debían construir muchos barcos para la guerra, barcos largos, como dice ahí con el espolón puntiagudo, para poder investir. Respecto a la cultura, el pueblo fenicio contribuyó a crear un importante vínculo entre las civilizaciones mediterráneas y más aún entre las formas artísticas del mundo antiguo por imitación, fusión y difusión de ellas, aunque no se le considere como original creador de una gran cultura propia. Los fenicios utilizaban un alfabeto fonético que los griegos adaptaron a su propia lengua y con el tiempo sirvió de modelo para los posteriores alfabetos occidentales. Este alfabeto constaba de 22 signos para las consonantes y no tenía vocales, pero fue muy importante porque era más sencillo y era práctico, a diferencia de otros alfabetos coetáneos que solo dominaban los escribas y altos funcionarios tras un arduo aprendizaje. La cultura fenicia fue muy importante en su época, pero desgraciadamente han quedado muy pocas huellas de su historia. Conocemos su existencia sobre todo a través de los textos de otros pueblos que entraron en contacto con ellos, en particular los asirios, babilonios y más tarde se estudia principalmente en las ruinas de las ciudades que fueron colonias de Sido de Giro. Ustedes saben colonia de Sido de Giro, de Giro, la colonia más importante de Cárdenas, como las de Cerdeña y Andalucía y sobre todo en las establecidas en la isla Chipre. Chipre. Respecto al alfabeto, los fenicios, inventores del alfabeto, el alfabeto fenicio comenzó como una serie de ideogramas, un conjunto de símbolos que representaban animales y objetos. A estos ideogramas se les asignaba un valor fonético de acuerdo al nombre. En el idioma fenicio del animal o objeto representado, este alfabeto solo contenía consonantes, 22 en total. Era un sistema simple, lo que permitía la difusión del conocimiento y de la cultura. Posteriormente, el alfabeto fenicio fue adoptado y modificado por los griegos para poder representar su idioma. Los griegos tomaron algunas letras de este alfabeto fenicio y les dieron valor de vocal. Debido a las diferencias lingüísticas entre ambos idiomas, también cambiaron la pronunciación de algunas letras y agregaron algunos símbolos para representar sonidos inexistentes en el fenicio. El alfabeto latino proveniente del alfabeto etrusco, que fue a su vez una adaptación del alfabeto griego, el alfabeto fenicio ha sido en una u otra forma la base para el alfabeto más importante que tenemos ahora, el latino. Pero el alfabeto latino no es el único que tenemos. Tenemos el alfabeto latino, el griego, el síbílico, el árabe, y algunos estudios consideran que también dio origen a las abogidas del subcontinente asiático. El alfabeto fenicio entonces tuvo gran influencia en casi todos los efectos que vinieron posteriormente. En un comienzo, los fenicios adoptaron la escritura cuneiforme de los mesopotamios. Luego, el influjo egipcio. Surgieron la escritura de los faraones, reemplazando al ladrillo por el papiro. Al mismo tiempo, el espíritu práctico los llevó a simplificar los numerosos y complicados signos en tan solo 22 letras que representaban sonidos elementales de la voz humana y con cuya combinación podían escribirse cualquier palabra. Este sistema, al ser conocido por los griegos, lograron perfeccionarlo, lo difundieron, le dieron una mayor significación dando del conjunto el nombre de las dos primeras letras, alfa y beta. O simplemente alfabeto que se con pequeñas modificaciones utilizamos en la actualidad. Es de notar además que el espíritu comercial que les animaba hizo que los fenicios inventaran la letra de cambio como medio para efectuar sus transacciones y así mismo formaron sociedades mercantiles para impulsar y desarrollar el comercio y la industria en gran escala. ¿Por qué hablamos tanto del alfabeto? ¿Por qué mencionamos tanto al alfabeto? ¿Por qué es lo más característico de los fenicios y fenicia? Si respecto a la cultura o a la invención o al aporte que le dio a la humanidad a los fenicios les llegara a preguntar esto en la transmisión lo único que ustedes van a marcar es alfabeto. ¿Cuál fue el mayor aporte de fenicia a la humanidad? Alfabeto. El alfabeto. Ok. Fenicia no tiene mayor aporte. Tuvo otras cositas. Sin embargo fueron cosas que se desarrollaron más en otras regiones. Bien. Entonces lo más importante que tiene fenicia es su alfabeto el cual como ya lo hemos mencionado tuvo gran influencia en el alfabeto de todas las ciudades o civilizaciones posteriores. Incluso podríamos decir que es la base del alfabeto que actualmente conocemos. Respecto al arte fenicio el arte en el arte fenicio concorre en elementos muy diversos de diversas procedencias de egipcio de Grecia de los Mesopotamios los Egeos Sirios Micénicos es decir fue un arte eminentemente ecléctico. La característica fundamental de este arte fue fundir asimilar y armonizar en todo original corrientes artísticas diferentes. Una mezcla de todo. Durante un millar de años fue imposible moverse en el mundo mediterráneo sin encontrarse con artículos fenicios como lo pueden ser las joyas el vidrio el marfín tallado los recipientes de metal decorado los diseños que tenían estos eran de una amplia y desconcertante variedad pues los artistas fenicios los adoptaban de otras culturas para satisfacer los variados gustos de sus clientes. Se dan cuenta lo grandiosos que eran como comerciantes por ejemplo tú estás vendiendo algo tú no vas a ir a vender algo que no les gusta por ejemplo tú te vas a ir a vender a Cusco unas minifaldas o unos crop tops porque hace muchísimo frío además no es parte de su cultura ¿verdad? Entonces ellos averiguaban todo de las ciudades extranjeras para poder venderles o comercializarles cosas que a ellos les gustaban cosas que eran de su interés buscaban satisfacer siempre los variados gustos de sus clientes al principio de los fenicios actuaban sobre todo como tratantes los boneros contentos de comercializar con cerámica minódica o escarabeos egipcios fortalecieron así el comercio marítimo pero su pericia no tardó en desarrollarse con el tiempo fundaron una industria de creación artesanal donde se hacían la mayoría de objetos decorativos con los que comercializaban entonces por eso es que tampoco podemos reconocer el arte fenicio como único o lo mejor de su de fenicio porque ellos más que nada recolectaron el arte que tenía cada ciudad extranjera para poder mejorar el suyo sin embargo no fue un arte propio respecto a la arquitectura la arquitectura de los fenicios comenzó con la transformación de la roca nativa tan abundante en todas las partes de la zona geográfica en donde ellos salían asentados lo usaron en viviendas en templos en tumbas la piedra caliza calcárea es la principal formación geológica a lo largo de la costa mediterránea del este y se trabajaba con gran facilidad contenían numerosas grietas y cavernas las cuales con una cantidad muy moderada de trabajo y debilidades eran capaces de convertirse en lugares de vivienda bastante cómodos es probable que los primeros colonos encontraron refugio por una época en estas grietas naturales que después procedieron a mejorar y agrandar obteniendo así amplios conocimientos del malijo de este material y sus ventajas y defectos pero no pasó mucho tiempo antes de que estas viviendas simples dejaran de satisfacerlos y empezarán a construir edificios más elaborados los cuales tendrían mucho de la influencia de las construcciones que ellos mismos habían visto por su paso a través del Golfo Pérsico y la costa del mar Mediterráneo un ejemplo muy llamativo se encuentran a una pequeña distancia de Ambrit un edificio que parece haber sido una capilla o un santuario es un sitio bueno ese sitio es una plataforma rocosa construida aproximadamente a dos kilómetros de la costa aquí la roca se ha cortado a una profundidad es la imagen que estamos viendo de costada la roca se cortó a una profundidad que variaba a partir de tres a seis metros formando una estructura rectangular de cincuenta y cinco metros de longitud por cuarenta y ocho metros de ancho anchura en este centro se dejó un solo bloque de piedra que se levanta a una altura más o menos de tres metros la cual forma la base o el pedestal de la capilla además tiene una azotea de piedra la cual con esta logra una elevación de más de ocho metros de altura entonces podemos decir que también se desarrollaron en la arquitectura no toda civilización logran construir este tipo de santuarios o capillas y menos con piedras vemos que Fenicia fue una ciudad que se desarrolló muchísimas actividades sin embargo la que se le concibe jamás es el aporte cultural que tuvo con el alfabeto y el aporte que tuvo bueno no aporte su desarrollo que tuvo en el comercio por la vía marítima son los dos que más se destaca por último tenemos la religión la religión de los fenicios fue muy variada tenemos al panteón fenicio que es la recopilación de todos los dioses y todas las culturas que ellos tenían los dioses adorados por los fenicios varían de una ciudad a otra aquí el panteón de Sidón es diferente al panteón de Tiro o al panteón de Chipre aún así algunas divinidades están presentes de una u otra forma en la mayoría de estas ciudades significativas principalmente está las divinidades de Astarte Bal Labón Repet y Mercat por ejemplo Astarte es la diosa principal de Sidón y con presencia en las otras ciudades fenicios Astarte es la diosa de la fecundidad también es adorada como diosa guerrera de la casa o incluso como patrona de los navegantes Bal por su parte era el dios de la lluvia y de la guerra en la biblia en el texto sagrado para los hebreos Bal era uno de los dioses falsos el cual los hebreos rendieron culto en algunas ocasiones cuando se alejaron de su adoración al dios Jabez fue adorado por los fenicios como el dios más importante de su panción y además tuvo una esposa llamada Valid que se representaba como una hermosa mujer y así como estos los tenemos a Anad a Arseth a Chuzor a Dad Melkar y muchísimos dioses a los cuales ellos contemplaban respecto a sus templos como ya lo vimos en el diapositivo anterior tenían templos y eso eso lo podemos ver en la arquitectura con los restos que fueron que fueron encontrados tenían muchísimos templos pero solo para los dioses más importantes no para todos bien y en estos esos eran llamados panteones panteones capillas santuarios bien chicos con eso hemos acabado no sé si grabamos las preguntas ya vamos a ver las preguntas primera pregunta a ver para los que han estado atentos a toda la clase las preguntas no están tan difíciles esta es una pregunta de la de la UNAC 2002 el pueblo fenicio aportó a la cultura occidental ay ya respondieron todos el alfabeto muy bien chicos las preguntas de fenicia en realidad son muy fáciles en realidad no solo de fenicia todo esto universal es muy fácil hay que estar atentos a la historia a las clases y listo ya primera pregunta la del alfabeto no se olviden el único lo único que ellos aportaron no lo único lo más importante y trascendente para los historiadores para la gente estudiosa de la historia es el alfabeto bien no podemos decir que fue lo único porque en sí tuvo muchos más aportes pero el más representativo el más importante es el alfabeto el código jamurabi está descartado eso no el monotismo el decálogo el calendario no si ustedes han logrado entender esta clase les va a quedar para toda la vida el alfabeto es lo más importante de los fenicios pregunta 2 la más importante colonia fenicia en el mediterráneo fue esta es una pregunta vía real bien cártago cártago pertenecía a qué ciudad a qué ciudad importante de de fenicia se acuerdan a tiro muy bien chicos cártago es una de las colonias que fundó que fundaron los inmigrantes de tiro tiro o tiro bien ya ven chicos están muy fáciles tres fenicia limitó con el norte pocón esa es una pregunta muy datera si es verdad pero a ver quién se acuerda muy bien fenicia limitó por el norte con siria y para los que se han olvidado los que no han podido contestar ahorita eso está en la diapositiva de espacio geográfico aquí abajito en la parte baja al lado de la izquierda por el norte con siria sur palestina le doy una repasada yo solo pongo en las diapositivas lo más importante lo que ya les comento después es como que un extra también importante pero siguiente siguiente pregunta es el denominado país de las palmeras esa también fue una pregunta de misión fue de caída o ajá fenicio o fenicia significa país de las palmeras país de las palmeras y también es conocido como el país de las palmeras ¿por qué? porque en su territorio había cantidad de árboles y como estos árboles estaban cerca del mar mediterráneo los llamaban palmeras las palmeras ¿qué son? son los árboles que están a la costa la cultura fenicia se caracteriza por esta de San Marcos 2008-1 a ver piénsenlo bien chicos piénsenlo bien la cultura fenicia se caracteriza por formar una nación unificada no ya sabemos que todas sus ciudades fueron independientes conquistar y explotar a otros pueblos la E chicos la E ellos no comercializaron con Europa y Asia comercializaron con Oriente y Occidente ellos a ver miren vamos alternativa por alternativa ya formaron una nación unificada no formaron una nación unificada hemos repetido que formaron ciudades independientes que esas ciudades nunca se unieron solo para las guerras por conveniencia por defenderse de un enemigo como nada más conquistar y explotar a otros pueblos también quedamos que Fenicia nunca conquistó perdón nunca conquistó lo que ellos hicieron fueron dejar colonias dejar un pedazo de su espíritu de lo que ellos creían para poder de esta manera impulsar el comercio tampoco tenían como que una ideología de voy a dejar parte de mí para poder conquistar ese territorio no fue así ellos dejaban sus colonias dejaban sus autorías y todo esto con qué fin con lograr comercializar más se quedaban ahí unos cuantos para poder ver qué les importaba a esta a este territorio extranjero qué es lo que ellos compran cuáles son sus gustos ¿me entienden? sí comercializar con Europa y Asia no ellos comercializaron con Oriente y Occidente ¿bien? Europa no conformar un imperio colonial tampoco ellos no fueron un imperio ¿por qué? porque no no fueron unificados estaban muy divididos muy divididos la única respuesta correcta o la única respuesta que más se asemeja a la correcta es la E ¿bien? fundaron ciudades independientes eso lo hemos repetido formaron ciudades independientes todas las ciudades todas las ciudades eran autónomas ninguna se relacionaba con nadie solo por la guerra ¿tienen alguna duda chicos con esta pregunta? ¿con alguna de las alternativas de esta pregunta para poder revisarlo? ¿o ya está claro? ya chicos sí hay que leer bien la pregunta y revisar bien las alternativas algunas son un poquito confundidas nos dicen comercializar y sabemos que Fenicia ha sido uno de los que mejor ha comercializado pero hay que leer toditas hasta la última ¿bien? siguiente esta es de la Universidad de San Marcos 2010 en el mundo antiguo el comercio marítimo fue dominado ampliamente por los fenicios el comercio marítimo fue dominado totalmente totalmente por los fenicios estos son los tipos de preguntas que vienen normalmente como les digo han venido pocas veces pero han venido entonces hay que tener en cuenta todas las preguntas ¿por dónde se va? ¿por dónde pregunta San Marcos? ¿por dónde pregunta Callao? ¿por dónde pregunta Villarreal? bien chicos eso es todo ahora vamos a dejar de grabar para ver si tienen alguna duda algunas preguntas Gracias.